USB-9274 es un Toyota Camry Modo 2008 color blanco esta unidad presenta daños en parte delantera dañando fascia faros faros con daño, marco radiador presenta daños a picadera al lado derecho suspensión con daño, daño en rim y llanta salpicadera con daño daño en estribo tonelaria con preexistente exceso de pasta en salpicadera marco radiador con daño presenta daño en radiador daño en radiador no cuenta con batería computador así marca BNB de aceite motor faro ya reparado ya presentaba un preexistente en reparación con el faro del lado izquierdo suspensión dañada daño en rim del lado izquierdo también salpicadera izquierda con daño puertas aparentemente sin daño en puertas de la izquierda bien, eso no presenta daños sin daño en puerta cajuela fase de compra existente presencia en pintura presenta daño en calavera lienso sin daños daño en goma la puerta de la izquierda toma con moldura con daño no presenta daño en puertas vidrios eléctricos sin daño en volante en tablero transmisión automática vestiduras en pie con daño en vestiduras de asiento del lado del piloto traseros y seriato